Hoy, frente a Palacio, es que la gobernadora permita que los libros de texto gratuito se distribuyan. Y no puede ser un pretexto la suspensión provisional, porque esa suspensión provisional, insisto, existe porque la gobernadora la solicitó. Y así como la solicitó, la puede quitar. Diputados, ellos están muy firmes en su posición de no entregar estos libros de texto. ¿Ustedes cómo están viendo esta situación? ¿Sí creen que va a llegar a buen puerto, que se van a entregar los libros? Ya está la próxima semana en el inicio de clases. Pues lo que pasa es que son derechos. Imagínense ustedes que de repente cualquier gobernante que se le ocurra empiece a restringir derechos y que nadie pueda salir a controvertirlo y a luchar por ellos. Lo que la gobernadora tiene que entender es que es mucho peor suspender la entrega de los libros. Es mucho mayor el daño que se genera con la no entrega de los libros que con la revisión posterior de estos. ¿Qué se hace cada año? Cada año que se entregan libros de texto, mediante el proceso de aprendizaje, también se va haciendo una revisión en los comités por el magisterio y luego se van corrigiendo cuestiones. Este año no tiene por qué ser la exerción.